Bendecid al Señor de los Cielos, bendecidle por toda su gloria Pues el ama justicia y juicio, para siempre es su misericordia Tu Señor nos ha sido refugio, de generaciones en generaciones Tu eres Dios desde antes del siglo, cuando no había tierra, cuando no había monte Bendeciré a Jehová en tu alma